¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Verne, desean bienvenidos a un nuevo video. Y como están viendo en su pantalla, hoy les traigo el número 2 de la colección de cascos de Star Wars de Planeta de Agostini. Y hoy traemos el casco de C-Tripio. Bueno, para no hacer este video muy largo, vamos a dejar el casco acá a un lado. Y vamos a empezar con el fascículo. Acá tenemos primero el folleto que nos indica que el próximo número es el Stone Trooper. Y ya va a pasar a costar 350 pesos, que eso va a ser el costo final de esta colección. Así que bueno, vamos a proceder a ver bien con detalle el fascículo. Demos el sumario. Y acá está mi parte favorita de este fascículo, que es, en lo que te cuenta, lo digamos, hace hincapié en lo que sería el casco. Dice, note, ¿para qué sirve cada componente del casco? Eso es lo que más me gusta, porque dentro de todo, eso es lo que hace énfasis esta colección, ¿no? Acá tenemos la otra parte. Y tenemos también a C-Tripio en otras etapas. Acá, por ejemplo, lo vemos en el episodio 1. Más información sobre droides. Y ya terminamos. Me gusta muchísimo. A mí, como saben y dije en otros videos, C-Tripio es uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Y la verdad que me gusta tener un fascículo donde tenga, digamos, una data más, digamos, como puedo decir, más profunda de este personaje. Ya que es un personaje que si bien es de los principales y más conocidos de Star Wars, no hay mucha información. O por lo menos yo no he visto mucha información. Así que bueno. Vamos a proceder a ver el casco ahora. Antes de arrancar con la review, quiero decirles que con esta colección me he dado cuenta que uno tiene que tener sumo cuidado de agarrar estas réplicas del acrílico. Les recomiendo que cueste un poco más, pero agárrenlo desde la base. Porque me acaba de pasar ayer que lo quise acomodar y lo agarré de esto y se zafó esto y se me cayó el casco. Así que tengan cuidado porque en varias de estas figuras este acrílico se sale con más facilidad que en otras. Por ejemplo, en el caso de la figura de Vader que me tocó, el acrílico está más agarrado. Así que tengan mucho cuidado. Vamos a observar la figura en el acrílico y después la vamos a observar sin el acrílico. La verdad es que el casco está buenísimo. A mí en lo personal me encantó. Hay muchos que dicen que parece la cabeza de un trofeo, la cabeza de un Oscar. Pero a mí la verdad me encantó. El metal pulido, digamos el plástico que simula el metal pulido de C-3PO está genial. Ahora vamos a sacarle el acrílico. El acrílico es de muy buena calidad, como ya dije en la review de Vader. Pero lamentablemente en el caso de este acrílico se sale con mucha facilidad. Tener mucho cuidado. Ahora vamos a observar la figura. Sí, estoy acostumbrado a decir figura, por más que esto es solo una cabeza. Pero bueno, es la costumbre. Miren lo que son los ojos. Qué mortal estaría poder meterle luz adentro y que se le iluminen los ojos. Ahí me ven reflejado a mí. La verdad que está muy lindo el casco. Es muy lindo, a mí me encanta. El plástico del casco es un plástico de muy buena calidad. O sea, no es el mejor, pero es de muy buena calidad. Pero el plástico de la base es bastante chafa. Como dirían los mexicanos. Bastante chafa. Es un plástico muy, muy delicado. Pero no sé si esto se remueve de la base. Yo no he probado ni quiero probar. Porque no estaría como para comprarme otro. Pero bueno. Mi pregunta es. A partir del próximo número. ¿Estas figuras valen la pena? O sea, ¿esta colección vale la pena por el precio de 350 pesos? Primeramente me parece que sí. Y, o sea, creo que las seis primeras figuras que van a ser bastante icónicas. Las seis primeras, digamos, fascículos. Vale la pena comprarlos. Ya después, si uno ya quiere una colección extensa. Ya se verá. A mí me gustaría ver cómo va la colección con estas seis primeras figuras. Y veo que a medida que van avanzando los números, los cascos van teniendo mejor detalle. Así que yo creo que si la colección vale la pena o no, yo le voy a decir. Voy a dar mi opinión cuando ya haya hecho el último review de estas seis primeras figuras. Que sería el de Kylo Ren. Así que bueno. Por ahora me gusta. Por ahora voy a seguirla comprando. Aunque esté cara. Eso sí tengo que reconocer. Está bastante caro. Pero bueno. Me parece que vale la pena. Estos cascos son unas muy lindas réplicas. Y este de C-3PO es hermoso. Y bueno. Yo creo que el de el Stormtrooper, más que ya sea caro. Muchos lo van a comprar. Porque es un casco sumamente icónico. Inclusive me parece que sería más icónico que el de Darth Vader. Pero bueno. Yo sinceramente el casco que más estoy esperando de los que van a venir es el de Boba Fett. Me encantaría tener ese casco. Me encanta el casco de Boba Fett. Pero bueno. Sin más que decir. Esta fue la review de C-3PO. Espero les haya gustado. Si les gustó por favor suscríbanse. Ya estamos llegando a los 500 suscriptores. Nos falta muy poquito. Y si no están suscritos háganlo. Si les gustó compartan. Pongan me gusta. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Quiero notificar. Que conseguí las figuras de Marvel Heroes 3D en mi ciudad. Por fin. Llegaron atrasadas. Conseguí a Vision. Conseguí a Black Widom. Pero no sé si hacer review. Así que a ustedes les gustaría ver un review de estas figuras. Por más que ya hay 15.000 reviews. Yo no sé si vale la pena. Díganme por favor en los comentarios. Si vale la pena que haga review de estas figuras. O si no ya sigo con las que van saliendo. Espero poder conseguir el Destroyer. Así que espero. Si se va a ver esta semana. Creo que voy a llegar a Córdoba. Así que esperemos. Bueno sin más que decir. Hasta acá llegó el review. Y bueno. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Chao.